Lección 47 Muchos de nuestros amigos ya están planeando la próxima semana. En inglés, Lots of our friends are already planning for next week. Lots of our friends are already planning for next week. Lots of our friends are already planning for next week. Estará cálido para entonces. En inglés, Pero, ¿y si el centro comunal es reservado por la familia Taylor en inglés? Pero, ¿qué si el centro comunal es tomado por la familia Taylor en inglés? Ellos ya se fueron terminando el verano. En inglés, They've already gone for the summer. They've already gone for the summer. They've already gone for the summer. Por fin. En inglés. Finally. 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 Comprendo tu alivio. En inglés. El mes siguiente tendremos luna llena. En inglés. It will be a full moon next week. It will be a full moon next week. It will be a full moon next week. Espero que nadie actúe como un animal. En inglés. Espero que nadie actúe como un animal. Espero que nadie actúe como un animal. Espero que nadie actúe como un animal. No. Antejo. 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 Antejo.